En el día de hoy, la defensa técnica de Jeffrey Rafael Concepción ha convocado a los medios de comunicación producto de las informaciones que se han estado dando a raíz de la muerte de una joven que estaba sentimentalmente ligada a él. De entrada, queremos anunciarle que el señor Jeffrey no tiene absolutamente nada que ver con la muerte material de esa joven. Que las mismas investigaciones que tiene el Ministerio Público como las investigaciones que realizó la Policía Nacional y aquí está lo que es la solicitud de la medida de coerción dan y certifican que Jeffrey no estaba en la residencia de la joven la noche que se produjo el deceso de la misma. Es por ello que ante las informaciones que se han estado vistiendo en los medios de comunicación donde se acusa directamente a ellos de haber ocasionado materialmente este hecho nosotros queremos hacer un desmentido público y decirle a ustedes que no hemos hecho público los videos de las conversaciones telefónicas donde la OTSISA le advierte un mensaje que recibió al otro día que se iba a quitar la vida y que le manda imágenes ella con la soga en el cuello esos videos no han sido puestos a circular por respeto al dolor de la familia al cual nosotros entendemos que la pérdida de cualquier ser humano duele sin embargo queremos diferenciar de lo que es una situación como pareja que pudieron ellos tener en el pasado y que se le impute un hecho que no ha cometido en el caso de peces el señor Eurio no ha cometido ningún hecho repudiable ante la sociedad y hoy nosotros estamos listos para demostrarlo ante los tribunales de la república esos videos que usted y le advierte que si no lo hace en el tiempo ella se quitaría la vida ¿Era mejor que se entregara así como lo entregó que llamar a la familia de ella? Es que realmente él hizo lo correcto él llamó a una persona de confianza o a una persona conocedora de la ley como es la licenciada Rosa Gómez y la licenciada Rosa Gómez se comunicó inmediatamente antes de las 9 de la mañana con el magistrado procurador fiscal Fernan Ramos y Fernan Ramos le informó que tenía que esperar que coordinara con el departamento de homicidio y con el médico legista para ir a hacer el levantamiento en eso se produjo como una hora él estuvo todo el tiempo en la oficina de la licenciada Rosa Gómez y cuando llega la policía inmediatamente lo arrestan como a las 10 de la mañana y proceden a registrar su vehículo para posteriormente entonces llegar al lugar donde fue el levantamiento ¿Licenciado, la autosia, qué le revela? Bueno, la autosia oficialmente no la tenemos a manos y por eso ni el licenciado condenado Romero Sánchez ni el licenciado Eduardo Miniel que somos los que estamos en el caso nos vamos a aventurar a dar una información aunque ya es de conocimiento público que el resultado el resultado dice que no actuaron manos criminales Papito, ¿la fiscalía qué hará ya? después que ustedes demuestren esas muestras que ese joven no tuvo que ver nada en ese hecho Bueno, la fiscalía de la Bea está solicitando prisión preventiva contra contra el diputado Evo sin embargo nosotros entendemos que a raíz de que la verdad florezca porque aquí de lo que se trata no es de tener una gente presa sino de que si cometió los hechos pague por lo que haya cometido ahora bien si no lo ha cometido no hacemos nada por tener un inocente preso Ustedes 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 Ustedes